No, si no, es que no le llega a Rizal, a Guadalapos. Guadalapos te indica si le llega o no le llega, pero es que no le llegan ni los mensajes. He marcado un contrato. Anda, he marcado un lejillo, ¿eh? Ahí queréis ir. A mí me van a matar el aire, si no, acuérdate. Mira, aquí tengo uno. Para dar compil a Cribillo. Nadie va, tío, pues ahí de lado llegáis. ¿Ya sabéis ese truco? El único que va para allá es este. No, ¿qué dice? Vamos a un poco, ¿eh? ¿Vale? Aquí tengo uno. Tengo una. Tengo uno. Detrás tuya, va. Arriba mía van. O sea, van por lo menos dos equipos. Espera, tonto, que no me disparan más. Esto va sin escudo. He marcado un enemigo. Vale, Solito, que está ahí adelante. Mira, mira. Enemigo avistado. Yo no caigo, yo no llego allí, tío. El camión, ¿no? Soco el camión. Yo conducí. El objetivo principal es matarlos a todos. Viene montado ya. Yo caigo arriba en la torrequilla. Ya, veníte. Hay un helicóptero ya, ¿eh? No, ¿qué dice? Hay un helicóptero. Hay un enemigo defiende sobre la zona. O un sospechado. Bueno, aquí mismo, ¿no? El sótano este, ¿no? Hay uno, ¿eh? Este que ando por el sótano. ¿Póntano si yo? No, no, pero este que ando por el sótano. No, no, que soy yo. Siento ver que he marcado. ¡Eh, este! Lo he dicho. ¿Dónde está? Coño, ¿por dónde se pudo pasar? ¿Dónde está? Coño, ahora no lo veo. Ah, vale. Toma, toma, que tú tienes más que yo. Tú tienes más vida que yo. Más vida, más vida que yo. El arma, ¿no? No, me la has dado a mí. Anda, coño. ¿Qué paquete este? ¿Qué te la ha quitado? Anda, que te la ha quitado toda vez. No, es que la había cogido yo y después me la has quitado tú. La has soltado sin querer. Pero, ¿cómo la has cogido yo? Está buen fajo aquí. Mirad la cerda y de maca, hay dinero siempre. ¿A manzar o para manzar? ¿No? Aquí lo suyo campea a una tienda. ¿Tú lo sabes, no? Mirad, una... La casa está avanzando. Coño. Hay un subfusil aquí. A ver. La tienda y un enemigo encima. ¿Qué te está ahí, no? Pues venga. No, viene por la izquierda. ¿Me estás subiendo ya? Sí, lo estoy viendo. ¿Dónde, tío? Yo ahí arriba estaba. Está aquí al lado, ¿eh? Está quedando la múa. Aquí está, hijo de puta. Hago un subidao, tío. Yo, ¿cómo habéis subido? Yo no sé ni subir. Ah, por aquí. ¡Hostia! Me están avanzando. Tu compañero fue enviado al Goulart. Luchará por la oportunidad de redes... ¿Sabes que aún no tengo...? ¡Qué mierda! Un enemigo desciente sobre la zona. ¡Un conspirado! Dios puta, me ha dado todos los tiros en la cabeza. Tu compañero se redespliega en la zona. A tu compañero le han dado una paliza. Lo mandamos a casa. Tu compañero está en el Goulart. Y sobre ti se va a despliegar. ¡Ale, el gasco, el pico! No, ahí estaban todos de camarero. ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pierde! Y tu lucha habrá terminado. ¡Ale, el gasco, el gasco! ¡Sacando! ¡Laymore! ¡Laymore! ¡Yo me cago en su puta madre, tío! ¡Cómo me ha cao! ¡Solo quedas tú! ¡ Termina con esto! ¿A una bala rodea? ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¿Alguien necesita esto? ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Escucho Pazo! ¡UAV enemigo encima! Una entrega de armamento viene de camino No veo ninguna, aquí hay un ¡Los atos le dimosión al toque! ¡Gracias! Ahí arriba te voy a intentar hacer la corona Está arriba, está arriba del toque Por eso te digo, te queda... Si coges la corona y te queda arriba del toque Mira, ahí delante tiene una FFAR ¡Designación de más buscado aceptada! ¡Ahora eres un objetivo! Ah no, una Milano, coño Yo con la Milano esa ni disparaba Esto es así como... ¡El gas se acerca! Yo me quedaría cubriendo a la tirolina de por fuera, eh ¡Meo! No, y es lo mejor Yo lo que hago cuando estoy en ese edificio Juego el rey, me quedo arriba del toque esperando Y si veo que me suben Por lo menos arde la tirolina, por eso te decía Digo, por lo menos ese lo mata Para que suba por la tirolina de afuera Uh, han reanimado la tienda de ahí abajo Uh, han reanimado la tienda de ahí abajo En esa... En esa planta tienes... Mmm... Pasar hasta por la ventana Enemigo descendiendo sobre la zona ¡Vamos! ¡Vamos! Intercoxi, vete, por ahí Yo conduciré Paquetes Ahí están nuestro vehículo Yo conduciré A las armas es posible ir Avistamientos de paquetes de ayudas Ahí es donde... En bomberos Donde tú estuviste antes que... Hostia, a la derecha tenía gente Y están disparados Contrato con vida Sigue con vida No, pero que hay gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues yo me va! ¡Eh, ya, ya! Ya estoy aquí ¿Qué estás hablando? Ya, ya, ya va Sí, me va a contar Me das cuenta A ver Cogo las armas Y me voy volando Que yo estoy como el viento huracanato ¡Yuchooo! Cuidado, Fally Que hay gente en... ...unos pringados, eh a uno la ha batido, Fali, si puede venir hasta aquí ¿en qué? a otro ha batido al otro a tu derecha a tu derecha a tu derecha, a tu derecha es tan limpio pegando a tu mi familia está juntando para acá con el anterior a la izquierda te ha visto que acaba de disparar mira pali, ira en mi pertequita ay, se me escapó UAV enemigo encima el gas está avanzando vete a recoger este, ya no tiene a nadie no de puta tío no de puta, como más no lo ven, no lo ven karma lleve, ah claro cógete cógete la yo conduciré coño, ahí, ese que no me quedaba marcando claro, marcando no parece que hay nadie no parece que hay nadie ahora eres el objetivo más buscado ve con mucho cuidado ay, que te la de a otra ay, que no la ve eh, paquete, no dices nada cuando entras yo he hablado eh yo conduciré que no te habrás fijado he echado hablando por teléfono no, no no, no lo favorito hola 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 20 segundos 10 segundos, 9, 6 10 segundos, 9, 6 11 segundos, 9, 6 Y hay una pelada, ¿no? ¿Una qué? Un arma. ¡Avanzo! Vale, vete viniendo para acá, si quieres. O bueno, espérate, no, vamos allá. Es que es lleno y nada. Vamos allá. El camión, cuidado, que se puede subir la gente por el camión, ¿eh? Me pongo yo al volante. Por allí viene gente, ¿eh? La zona está saqueada. Ojo con los contactos enemigos. Esto sigue cogiendo alguna munición, ¿no? Está cerrado ya. Estoy moviendo una poquita munición y ya está, vuelvo arriba. Todo lo que me hace falta es munición de... No, nada, nada. Una entrega de armamento viene de camino. Mira, esto es lo que hay que intentar coger. No, para allá no. Necesito curra, necesito curra de ahí, vamos. ¡Quedáis 25! ¡Gran trabajo hasta el momento! 21, 20... ¡Avanzo! Hay dos cajas ahí. ¡El gas se acerca! Mira, ahí va. ¡UAV enemigo encima! ¡Estiro, marcado! ¡Contacto! Vamos en la zona segura. Cuidado con el enemigo. ¡Mierda, me han marcado! ¡Cuidado a usted que me han dado! ¡Yo te ayudo! Cuidado que es un francotirador. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No, mierda, mierda! ¡Vale, me he metido, me he metido, me he metido! ¡Azarbo, azarbo! ¡Aguanta! Es el de la caza de la izquierda. ¡Eh, es el de la caza de la izquierda! Pero yo voy a intentar cogerle las armas que ha matado. Es la única salvación que tengo. ¡Hostia, y ahora allí también! ¡Y desde el punto de destino! ¡No salgas más, hombre, no salgas más! ¡No, no! ¡Otra más! ¡Venga, que hay que entre este nada más quedan! ¡Nueve! ¡No, perdón! ¡Once! ¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zonas seguras! ¡Y ahora encima me he quedado sin munición de... ¡Vámonos a esta ya! ¡Avanzo! ¡Los tres a la B, nos vamos! ¡Vámonos! ¡Cuidado a la izquierda! ¡No hay nadie! ¡Coloco una mina! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Voy a coger el lanzapé por este! ¡Tiene una nada más, pero bueno! ¡Mira, por ahí va, gente! ¡Operador hostil! ¡Me desplazo! ¡Ahí, ahí, ahí están pegando de hostias! ¡Hay un subfusil aquí! ¡Sólo quedáis diez! ¡Quedan siete, eh! ¡Qué pesa con las turbidoras, tío! ¡De verdad! ¡No abráis más puertas! ¡El gas está en camino! ¡Por la derecha, eh, señores! ¡No, por la derecha es más este! ¡No, ni yo tampoco! ¡Yo que estaré por la derecha, tío! ¡A la derecha, digo, por aquí! ¡Vamos, vámonos! A ver si Galuga va a coger las armas He cogido una, he cogido una ¡Munición, señores, munición! ¡Uf, si no me muerde, mirá! ¡Ostio, yo la cagado en gordo! ¡La ventana, la ventana, la ventana, la ventana! ¡Ah, me dispara! ¡Ah, me me ha cogido, me me ha cogido! ¡Ah, ahí va! ¡Aquí, está aquí afuera! ¡Se está pegando con el otro! ¡Está aquí afuera! ¡Aquí viene, detrás mía! ¡Está ahí, ahí! ¡Está pegando con el otro! ¡Aquí hay dinero robado! ¡No me remate, no, tío! ¡No me remate! ¡Buena, Torito! ¡Buena, Torito! ¡Oh, qué buena, Torito! ¡Qué buena! ¡Ah, qué buena, tío! ¡Ah, qué buena, tío! ¡Ay, no está buena, señor! ¡Ah, pues está bien! ¡Dos partiditos hemos ganado todas! ¡Cuidado, hoy! ¡Ah, buenas, chavales! ¡Bueno, Triki! ¡Ah, yo me voy ya! ¡Pago la play! ¡Sí, gracias, chavales! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Torito! ¡Torito! ¡Hasta luego!